Un presunto delincuente murió y su cómplice resultó herido luego de que intentaran asaltar con una réplica de arma de fuego corta a un ciudadano que llevaba puesta su arma de seguridad personal. A modo de defensa propia, la víctima disparó contra ambos sujetos. Dicho acontecimiento ocurrió a la madrugada de este martes en el distrito de Pimentel. El día de hoy, en horas de la madrugada, hay una persona que ha sido presumiblemente víctima de dos asaltantes. Esta persona portaba su arma de fuego y se ha defendido y presumiblemente estos delincuentes, uno ha salido herido en la pierna y el otro en el pecho. Las circunstancias del hecho habrían ocurrido cuando el joven trabajador se dirigía hacia su vivienda por el condominio Sol de Pimentel. Los sujetos descendieron de un automóvil e intentaron asaltarlo apuntándole con una réplica de una pistola semiautomática, a lo que éste respondió utilizando su arma de fuego. Cuando él se bajaba del vehículo con el que lo había trasladado hasta la cartera, kilómetro 10 de la entrada, al condominio Sol de Pimentel que está a unos 80 metros de la pista, hay una zona oscura donde lo sorprendieron dos personas que habían bajado de otro vehículo. Se dio cuenta que lo estaban siguiendo, volteó, lo amenazaron con una presumiblemente arma de fuego y él lo que hizo reaccionar y sacar su pistola que tenía en el cinturón y pudo defenderse. Producto de eso han sido heridos estos señores y al llegar él se ha corrido ya a la vigilancia del condominio y de ahí ha llamado a la policía para que venga y lo apoye en esa situación. Ambos sujetos gravemente heridos fueron trasladados hasta el hospital Las Mercedes en Chiclayo. Sin embargo, uno de ellos, identificado como Santiago Rodríguez Carrillo, de 20 años de edad, falleció a consecuencia de un disparo en la pierna horas después. Su cómplice, Denis Sanpen Chavesta, también de 20 años, quien tiene una bala en el tórax, fue trasladado hacia el hospital regional de Lambayeque. El que ha salido herido en la pierna se ha desangrado y ha muerto en el hospital La Merced. El encargado de la jefatura de la Policía Nacional de la región Lambayeque, el coronel Alfredo Morante Sosa, indicó que la víctima tiene licencia para portar su arma de fuego y que éste se encuentra colaborando con las investigaciones de la Policía Nacional. El hombre se encuentra detenido en las instalaciones de la Divincri. El señor se ha puesto a derecho, se ha llevado a la comisaría de Pimentel para hacer las diligencias, se ha podido observar que el señor cuenta con la licencia vigente. Así mismo está en estado ecuánime, no había ingerido licor y él vive en ese condominio Sol de Pimentel. ¿Defensa propia es lo que es? Pues probablemente defensa propia, pero en estos momentos está en calidad de detenido, en la Divincria, para establecer si existe responsabilidad en esta muerte. La madre del fallecido, entre lágrimas, lamentó que el cuerpo médico del nosocomio no atendiera correctamente las heridas. Señaló que se trataría de una bala perdida. Su padre exige justicia, porque manifiesta que su hijo murió desangrándose, sin ser auxiliado por el personal de salud. Si ella por qué no la había atendido, lo único es porque él ha muerto desangrado. Si él no se hubiera desangrado, no hubiera muerto.